Vale cracks, antes de empezar con el video, déjenme decirles que mis horarios de video van a ser los lunes, los miércoles y los viernes. Es posible que también suba quizás sábado o domingo si es que me da tiempo, pero eso va a ser mis horarios de ahora en adelante, ok? Bueno, eso es solo decirles, ¿no? Ahora sí vamos a ir con lo que es el inicio del video. Bye bye. Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vengo a traer un top 30, que obviamente es una colaboración con el señor Android Alan. Este top, obviamente, como es un top 30, van a ser 15 juegos cada uno. No se olviden de que necesito, antes de empezar el video, necesito siempre a alguien que me ayude a terminar el server de Discord. Porque, wey, tengo que grabar pronto jugando con suscriptores, porque ya somos más de 100, así que sí valdría la pena. Así que necesito a alguien con PC que me ayude a terminar el server de Discord, ¿vale? Les voy a dejar, como ya saben, mi nombre y número al final. Y también todavía sigue lo de los logos para el canal, así que todavía estoy esperando. Hagan bonitos logos, no olviden que yo voy a usar el mejor y lo voy a premiar en el próximo video. Hola chicos, yo soy el bicho que vive dentro de la cabeza de este güey. Vengo a recordarles que el 68% de las personas que ven sus videos no está suscrita. Así que por favor, suscríbete que tenemos la meta de llegar a los 200 suscriptores. Por favor, suscríbete. Ahora sí, sigamos con las pendejadas que dice. Bien, de que los juegos que me han pedido van a estar en este top. Y bueno, sin nada más que decir, mi nombre es Momo Gales y vamos a empezar con este maravilloso video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.